¿Qué tal amigos? Excelente jueves, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. La Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato acreditó que la Corporación de Policía de León mató a un hombre en 2019 en la comunidad La Esmeralda, pero además ya herido no se le brindó la atención necesaria. La recomendación del organismo defensor fue emitida el pasado 31 de agosto y dirigida al director general de la Policía Municipal y Policía Vial, Jorge Guillén Rico, y señala que la bala que impactó al hombre es considerado un acto violatorio de derechos humanos que culminó con la privación de su vida. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de León intentó justificar el actuar al señalar que se trató de una riña y tuvo que repeler agresiones, las pruebas y el expediente acreditan que hubo un uso excesivo de la fuerza ante la detonación de armas de fuego y que el hoy finado nunca portó un arma. En la comunidad de Duarte, sus habitantes están de luto porque David y Arturo ya no se encuentran con ellos y tras ser velados, ahora los tendrán que despedir en su funeral luego de haber muerto sepultados. Los hombres jóvenes de 18 y 30 años de edad respectivamente tenían poco de haber sido contratados por la empresa Retza Studios para realizar obras como parte de la segunda etapa de introducción de alcantarillado sanitario por parte de Zapal. Estos lamentables hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles cuando dos trabajadores estaban sacando tierra de una zanja, previamente hecha con máquinas excavadoras, cuando ocurrió el deslave, quedando enterrados a 5 metros de profundidad. Al grito de Aurora no murió, su novio la mató, familiares de personas de San José del Bosque, el Tuzo, donde vivía Aurora Abigail, protestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por su feminicidio, pues su pareja sentimental, quien sería el presunto responsable de asesinato, fue liberado de la prisión preventiva. Por Aurora Abigail ya se han hecho dos protestas en Silao sin respuestas. La primera del sábado un grupo de familiares y vecinos hablaron con el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, sin embargo los manifestantes afirman que les respondió molesto que el caso no era de su competencia. El domingo acudieron a la Fiscalía de Silao sin que alguna persona acudiera a recibirles. Es por eso que el día de hoy protestaron frente a la Fiscalía General del Estado en Guanajuato Capital, en donde una comitiva del grupo de familiares pudo entrar con las autoridades. Continúan pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el siguiente bloque informativo de las breves de la zona.